¿Oveja? Edgyman vs. David de Free Fire Me vigila según las notas que recojo No sé cómo lo haces si no tienes ojos Lo cual me da pena porque así no serás capaz de ver Cómo dejo tus despojos Si te cojo, te dejo un diva iliciado, no vas a poder caminar No tienes piojo, seguro tu cabeza es como una puta bola de billar Voy a cortar a este cabrón igual que un pan de molde ¿Cómo quieres asustar si no eres más que un gutre espermatozoide? Tu corbata es muy bonita, está hecha de seda, de pana o de lana Me suda la polla, yo te voy a regalar otra mejor llamada corbata colombiana Yo soy, bueno, no hace falta presentarme ya Del terror el más letal, del horror el más brutal Ey Jeff, no eres fuerte, vigila por donde andas Yo tengo estilo de Steven, tú no te cambias de chandar Bandam fue menos viral que yo Protagonist de gameplays en todo YouTube Mientras tú te libraste de ir a prisión Por cargarle el muerto a tu hermano Liu Nunca mejor dicho, tú ni me toques Soy profesional cuando juego al poke Yo cual es irónico, incluso afómico Porque tú eres la versión de y del Joker Un estoque directo a tu cara, recién maquillada Con crema del chino, no te queda nada Y esta parrafada te da una patada vulgar asesina Saludos a tus papas, que no los mataste Porque en todo esto a tu hermano, también lo mataste No te queda ni un amigo, a vos los mataste Sus penas de noche buena deben ser un desastre Vaya, te lo estás tomando en serio, eh Siempre me lo tomo todo en serio Bueno, no te preocupes, esto acaba de empezar Eso espero No hay adicciones, Jeff Pobre Slendy no se puede comparar a mí Yo soy el MC que no deja de estar feliz Acércate pardillo, ven y huele mi cuchillo Creo que tu cabeza es perfecta para darle brillo Relájate, contempla que no puedes con mis ataques Acabaré de una vez contigo y no podrás volver Te falta nivel, déjame decirte algo No te queda nada bien maquillarte con polvo de calco ¿Por qué puedes derrotarme? Eso es mentira, me temo Prefiero estar calvo a tener tu pelo de emo Has cortado tus párpados, me parece genial Así podrás contemplar con detalle tu final Romper ese cráneo inexpresivo y hará crack Todos saben quién gana cuando Jeff entra en el flash Los asesinos me miran, me miran y dicen Holy fuck, por cierto no he venido solo ¿A que no, Jack? Ha llegado el loco más hábito de la historia El combate quedará grabado en tu memoria Sé que tienes miedo al tender ma, no me mientas Escribe el imán, no vacías que me cuencas Solo es un bolchejo, pero si yo fuera tú escaparía Del encapuchado con más cara azul He luchado en el ejército Soy un campeón, enfrentarse contra mí Puede costar un riñón ¡Pero qué has hecho con Jack! ¿Te lo has cargado? Has hecho trampas, no pueden participar acompañantes Bueno, está bien, terminemos con esto limpiamente Nada me haría más ilusión ¡Ya llegó el momento! ¡Ahora se decide! ¿Quién es el que muere y quién es el que sobrevive? Solamente tengo una cosa que decir Yo no necesito enviar a nires que va a dar por mí Yo tengo miles de juegos, ¿qué va a jugar mejor? Dime, ¿cuántos tienes tú? ¿Es perdedor? Solamente dos o tres No me hagas reír Y encima tienen los gráficos de juego 28 beats Venga ya, tus juegos son basura He causado infartos con el link de Gifura No la suela del zapato ni me llegas Cortaré estos centáculos y así cenaré full para gallega Quédate la boca Quédate la boca Niño, te maduro Ya contra mí te garantiza nuestro futuro Porque soy el que te foca El que te parte la boca El que no se deja tocarse las notas Puta Tú no me ventes ni lo te aplastas Yo soy el más fuerte de los creepypastas No tienes mi swag ni mi estilo de ganchula Flow es cancino y pronto se desgasta Guerra esa bocaza, yo soy el mejor Yo presido el puesto de rey del terror Quita delgaducho La blana no descrucha Solo puede quedar un ganador Y ese seré yo Déjame deciros algo No hay escapatoria cuando llega el fucking time No hay escapatoria cuando llega el fucking time Vengo desde mi propia dimensión Para manifestar mi estado más ruin Me he poseído este plame mortal Solo para hacer rapias y dejar los caos Es Slender Manchester Salta pelea Agua oscuro Que vuelvo y propagó mi caos Chao Uuuu Oh my god Oh my god Que pone ahí My god Tremendo, tremendo Tremendo Me ha gustado, me ha gustado Tremendo